Piquetes, esta vez también el mal tiempo, el clima, un huaico terminó bloqueando el kilómetro 400 de la Panamericana Sur en Ica, dejando varios vehículos varados que intentaban luego de 11 días de poder circular por esta zona, mientras que al sur también en Tagna, el desborde de un río inundó varias viviendas en una comunidad. Arriesgando sus vidas, caminando sobre caminos agrestes y cargando sus equipajes, estas personas hacen hasta lo imposible por llegar a sus destinos, luego de que el río Pilpicacha arrasara el puente provisional de Ruminchaca, ubicado en la provincia de Guaitará. Debido a las intensas lluvias, incrementaron el caudal de los ríos y quebradas, que terminaron por colapsar este puente que conecta Huancabelica con la vía de los Libertadores y permite viajar hacia Lima y Ayacucho. Fue durante la noche que la plataforma quedó debilitada y horas después, la infraestructura tubular fue arrasada, dejando varado a decenas de vehículos en ambas márgenes. Ante ello, se pide la intervención inmediata de Prohubías para restablecer el tránsito vehicular. En Ica, un hueco bloqueó el kilómetro 400 de la Panamericana Sur, a consecuencia del aumento del caudal del río Palpa, ubicado en la provincia del mismo nombre. La vía alterna fue invadida por el agua, evitando que los vehículos menores puedan usar la vía de norte a sur y viceversa. Debido a esto, los conductores quedaron varados en los sectores de Río Grande y Sacramento a lo largo de cuatro kilómetros aproximadamente. Ante el colapso de este tramo, se habilitó momentáneamente el puente que aún está en construcción para la circulación vehicular y peatonal. En Tacna, las intensas lluvias ocurridas en la región provocaron que el caudal del río Seco se activara, provocando que el agua se desborde en la comunidad de Iguerani, dejando varias viviendas inundadas. Además, el agua llegó a alcanzar la principal carretera de esta localidad, haciendo que estas personas quedaran incomunicadas. Por último, en la provincia de Concepción, un hueco afectó varias casas del distrito de Cochas y se trajo abajo el puente Charola, la única vía de acceso de este pueblo con la localidad de Comas. Además, este desborde perjudicó 20 hectáreas de cultivos de papas, alcachofas y maíz, que eran la principal fuente de ingreso de estas personas.